Hoy nos convoca una fecha trascendental, un nuevo aniversario más de esta dirección. Y como todo año nuevo en el proceso de la vida institucional, nos tiene que servir para hacer una evaluación y una reflexión sobre nuestro desempeño y nuestro crecimiento. Es una dirección con una complejidad muy particular en lo que respecta a la cuestión de seguridad, que nos obliga día a día y nos exige un compromiso constante. Desde un primer momento, y al haber asumido como responsable máximo de esta dirección, estuve convencido que la mejor manera de trabajar en la mejora continua y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos en materia de seguridad era el acercamiento de la institución a los barrios. Ese acercamiento nos permitió que tuviéramos día a día una mayor entrega y una mayor exigencia para desarrollar nuestra tarea. Y lo comenzamos haciendo con reuniones en todas las comisiones vecinales, tanto de Cutralcó como de Plaza Wincul. Y en conjunto, lograr el aporte y la necesidad que cada una de esas comisiones vecinales requería sobre las realidades que les tocaba vivir. Cada oficial jefe y superior de esta dirección debía entender que los objetivos que nos poníamos como meta lo haríamos realidad si trabajábamos con esa comunidad que nos estaba requiriendo nuestra presencia. Esa fuente de información, llamado vecinos, nos permitieron entender y comprender la necesidad de prevención en cada sector de ambas localidades. Y fue tal el ímpetu y trabajo comunitario que desarrollamos que se conformaron aproximadamente en 150 reuniones vecinales en este último año y medio. Información que se volcó en cada una de las actividades de prevención que se desarrollan día a día. Pero cada acción no es suficiente en materia de seguridad. Y nos exige redoblar esfuerzos, esfuerzos que desarrolla a diario nuestro personal policial, quienes convencidos de su tarea, hacen un trabajo acorde a la circunstancia. Y eso, personalmente, es un orgullo para mí. Con esta calidad de hombres y mujeres que transitan día a día, y por qué no noche, sobre la ciudad de Cutralcó, Plaza Huínculo. Llámense personal de seguridad, personal técnico, empleado civil, personal penitenciario y personal profesional. Cada uno de ellos está convencido que su función es tan importante como la mía. Pero no solo se llegó al trabajo de prevención y persecución material del delito que desarrolla a diario nuestro personal en cada una de sus funciones, sino que tuvimos la necesidad de materializar una jornada de prevención para nuestros adultos mayores que se encontraban desprotegidos ante los delitos de estafa y delitos bancarios. Ampliando esa jornada más allá, en recomendación de prevención y seguridad en su domicilio, como así también en la prevención de salud. Tenemos una planificación prevencional diaria y de intervención ante el requerimiento judicial, que hace que cada acción policial sea coordinada, y de esa manera el enfrentamiento y la agresión hacia el personal policial, que en otros tiempos era habitual, se ha minimizado casi a cero, logrando un accionar más profesional de parte nuestra y de parte de nuestro personal. En sectores y barrios que han sido estigmatizados durante muchos años como violentos y de una población en su mayoría problemática, se ha logrado acceder y tener un mayor vínculo de diálogo y resolución de conflictos sin pasar a mayores. La capacitación y perfeccionamiento es nuestro norte y sobre el mismo se trabaja ofreciendo herramientas, instrumentos que nuestro personal debe contar para el accionar más profesional y ajustado a derechos, tales como el abordaje preventivo de salud psicosocial, educación vial, jornadas de sensibilización, discriminación y violencia de género, taller de tiro y uso de escopeta, reentrenamiento de bastón rígido policial, cursos de actualización ante eventos de explosivos, cursos de impresión de huellas dactilares. Hicimos un abordaje a la problemática del grupo y sus relaciones con el gabinete psicosocial con que cuenta la división sanidad. En cada una de las unidades dependientes de esta dirección y los resultados nos permitieron detectar situaciones de estrés propias de la función y trabajar sobre lo mismo, para que cada efectivo pudiera llevar mejor su jornada laboral. Nuestro desafío es la mejora continua para estar a la altura de las circunstancias que la sociedad nos demanda a una institución que cumple una tarea y una función social tan sensible e importante como es la de brindar seguridad y tranquilidad todos los días. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Dirección Seguridad contra el Go.